¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sabi. ¡Vamos a comenzar! Espero no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones que me harías muy feliz. Tengo masa de hojaldre, un poquito más de 600 gramos. Costó 33 pesos. La acabo de sacar del refri y la voy a extender sobre esta superficie. Puse un poquito de harina, muy poquito de harina. A mí no me gusta agregarle tanto, pero ustedes agréguenle a su gusto. Voy a extenderlo. El tamaño, como siempre, ustedes lo seleccionan. Voy a tomar este tamaño. Voy a picar con un tenedor para que no se infle durante el cocimiento. Lo voy a llevar a 180 grados centígrados o 170 grados durante 20 minutos. Y ahorita las veo. Y los veo también. Bueno, mientras horneo el hojaldre, voy a preparar el relleno. Tengo medallón de atún. Este es de la marca Dolores. Lo voy a desmenuzar. Siguiente, la verdura. Zanahoria, elote, chicharro, brócoli, coliflor, pimiento, amarillo, naranja. Toda la verdura que ustedes le quieran poner. Unas cuantas, unas cuantas aceitunas. Todas las cantidades ya saben que son al gusto. Yo no soy así muy, muy exacta, más que solamente en los postres. Nuez, pecana, en trocitos. Este puñito de almendra fileteada. Ese tic tac que escuchan es de mi horno eléctrico. Arándanos. Mayonesa. Una. Dos. Ahora voy a hacer la nogada. Queso crema. Estos quesos crema muy famosos. Este tiene 90 gramos. Con esto es suficiente para lo que voy a hacer. Y yo necesito tu perdón ahora. Si no estás aquí me mata la demora. Esto que tengo aquí que se llama nuez de casilla. Bueno, un puñito. No es así que sea necesario tener cantidades. Le voy a agregar leche. Esta es de tres nueces. Trae almendra, nuez de la India y macadamia. Voy a agregar de manera que pueda licuar. Voy a licuar y regreso con ustedes. Ahí está el hojaldre. Ahora voy a prepararlo. Voy a poner una capa de nogada. Solamente voy a hacer dos rectángulos. Pero ustedes pueden hacer una de tres pisos, uno de cuatro, uno de cinco. El relleno. Va el siguiente rectángulo. Vuelvo a poner la nogada. Ahora sí, voy a hacer la bandera mexicana. Aquí va a ir lo verde. Chile poblano en rajas. Este ya está asado, desvenado. Vamos a tomar la medida. Y del otro lado voy a poner la granada. Voy a ir calculando. Para el escudo, ustedes le pueden poner aquí nueces. Yo le voy a agregar este que tengo aquí. Bueno, ya saben que ya hice una receta. Ahora sí, voy a la foto. Así es como quedó ya listo mi hojaldre enogada. Voy a probar solo un pedacito porque me acaban de hacer un procedimiento dental. Y traigo dolor en mi muelita. Entonces solamente voy a cortar un pedacito. Ahí pueden ver. Lo voy a agarrar así como si fuera una galleta. Yo les digo, buen provecho. Bien. ¡Delicious! ¡Qué maravilla! ¡Delicioso quedó! El sabor está perfecto de la nogada. Se me estaba olvidando comentarles que ahora solamente voy a subir vídeo los sábados y domingos. O sábados y o domingos. por motivos de trabajo, ya no voy a poder subirles entre semana, pero sí vamos a tener, esperemos, videos sábado y domingo. Espero su comprensión. Yo de todas maneras voy a estar haciendo los videos con mucho cariño para ustedes. Hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Bye, bye. CC por Antarctica Films Argentina